Que están con Dios y que algún día nos volveremos a ver No Tú te moriste el día que me fuiste infiel Aunque sigas con mi vida Debe ser una novena y no quedan residuos de ti Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se podrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Fue tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró por mi indignación Me bañé en amor y algo enterito Pa' quitarme tu olor Guardo luto a difuntos traicioneros Y me cosí la herida Por un ave maría Pero no me ha olvidado de ti Y enterré tu amor Veinte pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Toda mi pasión Como una piedra en el mar No me ha olvidado de ti Que no se viste de negro por ti Y de negro por ti No me ha olvidado de ti Me lo ha olvidado de ti Por un avejero Y yo ni te recuerdo Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra Y en un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como ceniza en el mar Deslumó junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró Por mi indignación Me bañé en amoníaco Enterito va a quitarme tu alar